Víctor Quintero, chef y sommelier, está en el estudio. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, muchas gracias. Cuéntanos, por favor, ¿qué estás planeando? ¿A dónde quieres invitar a nuestros seguidores y auditorio? Pues tenemos una catamaridaje para este 21 de junio, el viernes. Va a estar sumamente interesante. Tenemos a este gran sommelier también, excompañero de la Escuela Española de Sommeliers. Gracias. Nacho. O Ignacio González, así es. Y pues estaremos dando una catamaridaje de cocteles, pero súper refrescantes para celebrar el solsticio de verano. Ah, qué padre. De mañana en 8, en Cabas Auto, que está ahí en Colosio, esquina, ¿qué será? Ahí donde es la placita Social Center, ¿verdad? Así es. Donde será una hostería italiana. Efectivamente. Ahí mero, hemos estado en varias. Y muy apropiados los cocteles. ¿Cócteles más o menos como de cuáles? Platícanos. Mira, tenemos Negroni, que es un cóctel muy especial. Es 100% italiano. Y ellos están acostumbrados a lo amargo. Nosotros lo vamos a tropicalizar un poquito. Obviamente lo vamos a preparar. Bueno, Ignacio va a ser el encargado de hacer todos los cocteles. Y él lo va a preparar. Bueno, en realidad, todos van a tener este masterclass para que cada quien pueda preparar su cóctel. Y lo vamos a hacer como es el original, pero también lo vamos a tratar de modificar para lo que es el paladar del mexicano. Es muy bueno porque tiene muchos ingredientes. Es muy complejo ese Negroni. Así es. Luego estoy leyendo que hay Mimosa, que es más fácil. Es un vino espumoso con jugo de naranja. Así es. Luego ginebra y tonic, que es vodka con ginebra, que es una de mis bebidas favoritas. Bastante refrescante. Como dices en el calor. Luego tequila sunrise, que es el tequila con algo de endulzante. Jugo de naranja. Y alguna cosa roja. La granadina. Granadina roja. Así es. La vamos a hacer con, no la granadina comercial, sino una granadina hecha realmente del jugo de la granada. Qué padre. Eso es muy bueno. Y el splash, ese no lo recuerdo. ¿Cómo es ese cóctel? Es una delicia. De verdad que ese lo queremos dejar al final, porque queremos que se enamore de lo que es la coctelería. Es amaretto con jugo de naranja, igual también con un poco de granadina. Suena muy sencillo y eso es lo mágico de la mixología, que con tres ingredientes puedes hacer una bebida increíblemente refrescante, pero también súper sensual. Esa bebida es muy, muy sensual. Qué padre. Háblanos de la parte del maridaje, que es lo tuyo como chef. ¿Qué vas a servir para emparejar con todo eso que acabamos de mencionar? Me agarras un poquito en curva, porque ahorita no me acuerdo. Ah, bueno, amplíame la ficha de la primera, esa no, la otra. Ahí vienen los nombres de los platillos. Entonces, a mí también se me hizo agua la boca cuando empecé a leer los platillos. Y dice, y amplíame donde dice el centro, maridaje. Ahí está. Ahí tienes lo que van a servir ese día. Sí, es tapa de olivada negra, salsa de tomate con jamón serrano y, no es de la India y albahaca, esa va a ser una combinación muy interesante. Es una tapita, una botanita. Una botanita, sí. Después vamos a tener tortilla española sobre pan de ajo. Que es huevo con patatas, como dicen los españoles, ¿no? Pero bien hecha, como se debe realmente de hacer. Después un wrap crujiente de salmón ahumado. Yo soy especialista en ahumados, en realidad esa es mi especialidad. Sí, sí. Y ese salmón está ahumado con maderas diversas. Ah, qué padre. Terminado con cerezo. ¿Qué es wrap? Viene siendo un envuelto crujiente. Ah, órale. Ya está. Y luego el pincho de camarón y portobelo al... Al padano. Al padano. Al padano, queso italiano grana padano, que también tiene unas notas muy especiales. Es similar a lo que vendría siendo el... ¿Rigiano? ¿Cómo se llama? ¿Qué es? ¿Otro queso? Parmesano Rigiano. Ah, el parmesano. Es parecido, pero este tiene todavía notas más complejas. Órale. Este también es una cosita así de un bocadillo, el pincho de camarón. Sí, bueno. Con un champiñoncito y queso, como dicen. Tú ya has estado en dos de mis maridajes y creo que no se va nadie con hambre. Porque muchas veces... Ah, ándale, tienes razón. Tienes que decir dos cosas. Primero, está muy rico lo que tú haces y segundo, no es limitado. No. Hemos ido a catas y maridajes muy limitados donde sales... Lo hemos bromeado que sales de la cata y dices vamos a los tacos a cenar. Así es. No es el caso. No es el caso. A mí me gusta realmente que la gente se vaya bien satisfecha y principalmente con ganas de regresar. Igual, porque como a ti te ha sucedido, a mí también, donde vas a maridajes que tienen un alto costo y son platillos que dices, Dios, vámonos a los tacos.